muy buenas alumnos aquí briequim blado una vez más para el verde química y hoy vamos a resolver un examen de selectividad el de madrid de 2017 junio opción a empezamos bien estamos enfrente del primer ejercicio es un poco de configuraciones electrónicas y estructura y demás así que bueno vamos a empezar en el apartado a nos dice que tenemos un elemento con número atómico 7 y nos dicen que digamos cuántos electrones tiene con m igual a 0 para ello vamos a tener que escribir la configuración electrónica de ese elemento sabemos que tiene 7 protones por lo tanto tiene que tener 7 electrones 1s2 2s2 2p3 tenemos pues 2 y 2 4 y 3 7 entonces siendo así vamos a escribir ahora los distintos números cuánticos que va a tener cada situación de estas vamos a hacer una tabla de esta manera y en cada situación de estas vamos a escribir el número de n de l y de m en este caso tendríamos un valor de n igual a 1 en este caso tendríamos n igual a 2 y n igual a 2 aquí tendríamos l igual a 0 porque es un orbital s aquí l igual a 0 porque es un orbital s y aquí l igual a 1 porque es un orbital p entonces aquí m tan solo puede tener el valor de 0 aquí m tan solo puede tener el valor de 0 y aquí m puede tener tres valores menos 1 0 y 1 entonces a la pregunta de cuántos electrones tiene este átomo con z igual a 7 con m igual a 0 bien pues fijaos que aquí tenemos m igual a 0 m igual a 0 y aquí tenemos 1 con m igual a 0 entonces en este orbital de aquí tiene dos electrones pues ya van dos que tienen m igual a 0 en este orbital de aquí tiene dos electrones pues otros dos que tienen m igual a 0 y aquí tenemos tres orbitales p con tres valores de m menos 1 0 y 1 entonces uno de ellos va a corresponder al valor de m igual a 0 por lo tanto aquí tendremos 1 la diferencia es que aquí tan solo tenemos una situación posible por lo tanto esta va a tener los dos electrones aquí igual pero aquí tenemos tres situaciones diferentes y tres electrones así que uno de ellos va a estar en el 0 así que bueno en total 2 más 2 más 1 son 5 electrones en el apartado a la respuesta son 5 bien apartado b tenemos tres elementos x y y z cada uno con su número atómico y nos preguntan cuál va a ser el ión más estable de cada uno de estos y cuál va a ser el ión con menor radio bueno pues vamos a escribir las configuraciones electrónicas de todos ellos bien pues aquí tenemos escritas las tres configuraciones electrónicas de cada uno de estos tres como ya sabéis voy poniendo ahí arriba a la derecha las etiquetas de los vídeos de teoría correspondiente no vamos a entrar en detalle de cada uno de los temas porque si no sería muy largo el vídeo más todavía entonces ahora tenemos que contestar cuál será el ión más estable y cuál será el ión con menor radio fijaos que aquí en el elemento x tenemos que el último electrón está en 3 p 5 por lo tanto la configuración de gas noble más estable sería 3 p 6 es decir que le falta un electrón para adquirir esa configuración de gas noble es decir que el ión más estable será este x con un electrón más x menos teniendo un electrón más tendrá la configuración de gas noble más estable y por lo tanto este es el ión preferido en el caso de y tenemos que acaba en 4 s 1 para adquirir la configuración de gas noble más estable lo más fácil es perder ese electrón y acabar en 3 p 6 por lo tanto estaremos hablando de y más y en el caso de z acabamos igualmente en 4 p 5 que es muy similar a este caso de aquí para adquirir la configuración de gas noble más estable bastaría con adquirir un electrón más y por lo tanto estaríamos hablando de que el ión más estable sería z con una carga negativa entonces ahora nos preguntan que de todos estos cuál será el que tiene menor radio de todos en este caso puede resultar un poco confuso deducir cuál va a ser el más pequeño pero vamos a ir un poco por descarte vamos a fijarnos en que tenemos aquí z menos que acaba en 4 p 6 con un electrón de más entonces estaremos hablando del nivel de energía 4 mientras que en estos casos de aquí estaríamos hablando del nivel de energía 3 recordad que este acaba en 3 p 6 este acaba en 3 p 6 y este acaba en 4 p 6 entonces este de aquí va a ser el más grande porque tiene el mayor valor de n descartado ahora el problema está entre estos dos que tienen el mismo electrón al final pero bien fijaos que uno de ellos es un anión mientras que otro de ellos es un catión es decir este 3 p 6 se ha formado a partir de perder un electrón mientras que este se ha formado a partir de ganarlo por lo tanto esta sustancia de aquí tiene un protón de más que esta sustancia de aquí es decir x negativo y positivo tienen el mismo número de electrones y en los mismos orbitales pero y tiene un protón más entonces este átomo de aquí va a ser más pequeño que este por lo tanto cuál va a ser el ión con menor radio y positivo esta sería la respuesta del apartado b pasamos al c bien en el apartado c nos preguntan que cuál es el compuesto binario que se forma entre hidrógeno y el elemento de número atómico 7 nos preguntan que si es polar y qué interacciones se van a dar bien pues para ello vamos a escribir la configuración electrónica de ese elemento que sería 1s 2 2s 2 2p 3 y veremos pues que este orbital el 1s está lleno el 2s está lleno y el 2p pues tiene tres electrones todos ellos desapareados como ya sabemos para formar enlaces tan sólo se tiene en cuenta la capa de valencia que serían estos cuatro orbitales así que lo que vamos a poder hacer en este caso es formar tan sólo tres enlaces con tres átomos de hidrógeno ya que tenemos tres electrones desapareados que van a poder formar enlace con el electrón desapareado de cada uno de los hidrógenos entonces finalmente lo que vamos a tener es un átomo zeta enlazado a tres átomos de hidrógeno y con un par de electrones no enlazantes en esta posición de aquí entonces a qué estructura corresponde eso ya hemos visto que este tipo de estructuras corresponde a una piramidal trigonal en la cual tenemos el átomo zeta un pelín más elevado de los otros tres hidrógenos y en la parte superior estos electrones no enlazantes entonces esta molécula va a ser pues como decimos piramidal trigonal entonces si estamos hablando de zeta igual a 7 hemos visto que acababa en 2p3 estamos hablando de uno de los elementos de la derecha de la tabla periódica por lo tanto va a ser más electronegativo que el hidrógeno entonces estos enlaces van a estar polarizados hacia el átomo zeta y como es piramidal trigonal los momentos dipolares no se anulan y tiene en total un momento dipolar hacia arriba por lo tanto la molécula es polar entonces sabiendo que tenemos una molécula que es polar y que está formada por enlaces polares qué tipo de interacciones vamos a poder tener pues básicamente interacciones dipolo dipolo y esto es todo en cuanto al ejercicio número 1 pasamos al siguiente bien estamos ya enfrente del ejercicio 2 y nos preguntan el poh de disoluciones 0,2 molar de las siguientes sustancias en el apartado a de ácido acético nos dan el pk sub a en el apartado b de hidróxido de calcio y en el apartado c de amoníaco y nos dan el pk sub b lo primero que vamos a hacer en cada uno de los casos es calcular el valor de k sub a y k sub b que simplemente sería deshacer el menos logaritmo por lo tanto la k sub a en este caso sería 10 elevado a menos 5 y en este caso de aquí la k sub b sería 10 elevado a menos 5 podría parecer que el valor de ph va a ser el mismo pero es que en este caso es k sub b y en este caso es k sub a así que vamos a empezar a resolver este ejercicio vamos a escribir la reacción de disociación de este ácido sería esta que estamos viendo en pantalla y ya sabemos que partimos de una disolución 0,2 molar 0 y 0 por lo tanto lo que se nos va a reaccionar aquí es menos x x y x en el equilibrio que vamos a tener 0,2 menos x x y x entonces la constante de acidez en este caso va a ser igual a x por x que sería este valor por este valor entre este valor de aquí 0,2 menos x que pasa pensad que la concentración es baja es 0,2 molar y tiene una constante de acidez bastante baja por lo tanto este valor de x va a ser un valor bastante pequeño es decir que al final en el equilibrio vamos a tener prácticamente 0,2 es decir que este valor de x de aquí se puede obviar y se simplifica la ecuación a x al cuadrado entre 0,2 de aquí despejamos x y nos da el siguiente valor 1,41 por 10 elevado a menos 3 molar bien pues este valor de x 1,41 por 10 elevado a menos 3 molar es efectivamente el valor de h más el valor de esta concentración así que a partir de ahí podemos calcular el ph ph sería igual a menos logaritmo de 1,41 por 10 elevado a menos 3 y esto nos da 2,85 pero como nos piden el p o h el p o h será 14 menos el ph que será 14 menos 2,85 y esto nos da 11 con 15 entonces la solución del apartado a es 11 con 15 borramos por aquí y vamos a calcular ahora el p o h de la disolución de hidróxido de calcio vamos a suponer que es una sal que disocia completamente ya que no nos dan ningún dato más y entonces la reacción de disociación del hidróxido de calcio sería la siguiente ca o h 2 para dar calcio 2 más y 2 o h menos es decir por cada mol de hidróxido de calcio vamos a tener dos moles de o h menos es decir que si partimos de una disolución 0,2 molar vamos a tener finalmente el doble 0,4 molar de o h menos y como ya sabemos el p o h es igual al menos logaritmo de la concentración de o h menos es decir que en este caso sería el menos logaritmo de 0,4 y esto nos da 0,39 entonces en este caso el p o h es 0,39 perdón todo esto era el apartado b vale pasamos ahora al c en este caso pues igual vamos a escribir ahora el equilibrio de solubilización del amoníaco que sería amoníaco más agua para dar nh4 más y o h menos y nos dicen pues que esta reacción tiene esta constante de basicidad procedemos como hemos hecho en el apartado a aquí tenemos 0,2 molar 0 y 0 gastamos x aquí formamos x y x entonces finalmente tendremos 0,2 menos x x y x la constante de basicidad en este caso será x por x que es x al cuadrado y abajo 0,2 menos x pero de nuevo pasa lo mismo x va a ser un valor muy pequeño en comparación con el 0,2 y por lo tanto lo podemos obviar y quedaría en el denominador 0,2 despejamos la x que será igual a la concentración de o h menos y nos da el siguiente valor 1,41 por 10 elevado a menos 3 esa sería la concentración de o h menos y como ya sabemos el p o h es el menos logaritmo de ese valor p o h es igual a menos logaritmo de la concentración de o h menos y es igual a 2 con 85 entonces en el apartado c el p o h será 2 con 85 y hasta ahí queda el problema número 2 pasamos al siguiente ejercicio bien pues estamos enfrente de este ejercicio es una cuestión de orgánica y vamos a ver qué sucede con este ejercicio nos dice que nombremos cada una de las sustancias que describamos las reacciones y que nombremos también los productos que se nos van a formar vamos a empezar por el apartado a nos dice que tenemos un aldeído lineal de 4 carbonos por lo tanto vamos a tener 4 carbonos en línea y va a ser un aldeído los aldeídos ya sabemos que acaban siempre en los extremos entonces esta sería la cadena de carbonos con el aldeído en la punta y ahora queda rellenar con oxígeno con hidrógenos perdón ch3 ch2 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 ch y vamos a ver qué pasa si esto lo reducimos con hidruro de aluminio y litio cuando hacemos esta reducción se nos reduce el aldeído de la punta a un alcohol y nos quedará pues los cuatro átomos de carbono y un alcohol en la punta y todo el resto igual como se llama esta sustancia butanal como se llama esta sustancia de aquí 1 butanol como veis vamos rápido porque toda la nomenclatura orgánica ya la hemos visto en el canal tenéis arriba las etiquetas y continuamos ácido carboxílico de tres carbonos pues nada tres carbonos y el ácido como ya sabemos va en la punta así que sería esta estructura y ahora es rellenar el resto con hidrógenos ch3 ch2 y aquí no ponemos nada porque ya hay cuatro enlaces y esto lo hacemos reaccionar con un alcohol secundario de tres carbonos pues tres carbonos nos dice que el alcohol es secundario así que el alcohol está en la posición del medio porque aquí sería primario y rellenamos con hidrógenos qué pasa cuando juntamos un ácido con un alcohol pues que lo que tenemos es el éster el éster en este caso será tres átomos de carbono aquí tendríamos el doble enlace a este oxígeno y ahora lo enlazamos al alcohol y ahora lo que nos queda es rellenarlo todo con hidrógenos cómo se llama esta sustancia de aquí ácido propanoico cómo se llama esta sustancia de aquí 2 propanol generalmente al 2 propanol como se le conoce se le conoce como isopropanol entonces cómo se llamará el éster pues se llamará propanoato de isopropilo perfecto pasamos al siguiente alcohol secundario de tres carbonos es básicamente lo que hemos tenido hace un momento tres átomos de carbono y el alcohol en esta posición porque aquí sería primario entonces ch3 ch ch3 y ahora aquí le metemos ácido sulfúrico y calor qué pasa en este caso en este caso estamos hablando de una deshidratación de alcoholes y lo que vamos a tener es un alqueno como tenemos tres átomos de carbono el alqueno será de este tipo el doble enlace es lo mismo que esté en un lado o que esté en el otro vale rellenamos con hidrógenos y bueno pues ya hemos visto cómo se llama este alcohol esto sería 2 propanol o isopropanol y esto de aquí es el alqueno que se conoce como propeno aquí no haría falta decir uno propeno porque tan solo puede estar en el carbono número 1 se empieza por ahí se enumera desde ese lado y se empieza por aquí se enumera desde este lado como veis bastante simple pasamos al apartado de y aquí nos dice que tenemos un alqueno de tres carbonos que es básicamente lo que hemos conseguido en el apartado ch3 ch ch2 y lo hacemos racional con h br esto ya hemos visto que se llama propeno esta ración que estamos haciendo aquí ahora es una hidrobromación y como ya sabemos por la regla de markovnikov el hidrógeno se engancha en el carbono de fuera dejando el carbocatión dentro y el bromo se adiciona en el carbono del centro por lo tanto tendríamos como producto el bromo en la posición central y el resto lo llenamos con hidrógenos entonces esto es propeno y esto será 2 bromo propano perfecto vamos al siguiente ejercicio bien pues en este ejercicio tenemos la siguiente reacción a 2 más 2 b 2 que nos va a dar a 2 b 4 como veis estamos combinando estas dos moléculas en una sola y nos dicen que esta reacción la hacemos en un recipiente de dos litros de volumen a una temperatura de 250 grados y que añadimos 0,5 moles de a2 y un mol de b2 y nos dicen que la reacción alcanza el equilibrio cuando ha reaccionado un 60% de a entonces en el apartado a nos preguntan si la entalpía es positiva que digamos dos maneras distintas de aumentar el rendimiento de la reacción en el primer lugar vamos a mirar que aquí en los reactivos tenemos 3 moles de gas y aquí tenemos un mol solo entonces si quisiéramos desplazar la reacción hacia la derecha si quisiéramos mejorar el rendimiento que básicamente es obtener más producto de este podríamos aumentar la presión porque de esta manera el equilibrio se desplazaría hacia donde haya menos moles de gas entonces aumentando la presión desplazaremos el equilibrio hacia la derecha y por lo tanto mejoraremos el rendimiento por otro lado ya vemos que si aquí tenemos tres moles de gas y hay un mol de gas estamos disminuyendo el número de moles de gas por lo tanto la entropía la variación de la entropía será negativa vamos a estar perdiendo desorden en el sistema ya que estamos perdiendo moles de gas entonces si tenemos una variación de entalpía positiva y una variación de entropía negativa la energía libre de Gibbs ya sabemos que es la variación de entalpía menos t por la variación de entropía siendo esto positivo y esto negativo para que la energía libre de Gibbs sea más negativa se vuelva cada vez más espontáneo tenemos que aumentar la temperatura ya que aumentando la temperatura haremos que este factor de aquí sea cada vez más grande y entonces al restarlo a este valor que sí que es positivo vamos a obtener un valor de energía libre de Gibbs cada vez más negativo por lo tanto aumentar la temperatura hará que la reacción se vuelva más espontánea y por lo tanto mejoraremos el rendimiento de la reacción aumentar la temperatura va a hacer que la reacción se nos dé mejor también eso es en cuanto al apartado a pasamos al apartado b que ya es un poco de resolver bien en el apartado b nos preguntan cuál será la k sub p de esta reacción teniendo en cuenta los datos que nos dan y para ello lo primero es tener en cuenta que esta parte de aquí diciendo que reacciona un 60% de a es básicamente el valor de alfa alfa en este caso sería 0,6 el grado de disociación entonces vamos a escribir de nuevo la reacción aquí abajo y como nos hablan de k sub p vamos a resolver este ejercicio según los moles partimos de 0,5 moles y un mol de esto y 0 moles de este bien pues cuántos moles han reaccionado de a pues el 60% de 0,5 han reaccionado 0,3 moles de a si han reaccionado 0,3 moles de a habrán reaccionado el doble de moles de b menos 0,6 y se nos habrán formado más 0,3 moles de este compuesto de aquí básicamente por la estequiometría entonces al final que nos va a quedar que tenemos 0,2 moles de a 0,4 moles de b y 0,3 moles de este compuesto bien estos son los moles totales que tenemos en cada uno de los compuestos en el equilibrio vamos a ver entonces los moles totales que tenemos como conjunto que serán 0,2 más 0,4 más 0,3 0,2 más 0,4 son 0,6 y 0,3 nos da 0,9 entonces con ese valor lo que vamos a hacer ahora es calcular la presión total en el sistema después de la reacción la presión total será n por r por t partido por v y esto nos va a dar 0,9 por 0,082 por la temperatura que son 250 grados en grados kelvin 523 entre el volumen que son dos la presión total en el sistema será 19,3 atmósferas esta será la presión total entonces ahora con este valor vamos a calcular las presiones parciales de cada uno de los gases voy a borrar un poco por aquí ya sabemos que la presión parcial de cada gas es igual a la fracción molar de este por la presión total entonces las fracciones molares de estos compuestos van a ser las siguientes fracción molar de cada una de estas sustancias será 0,2 entre 0,9 0,4 entre 0,9 y 0,3 entre 0,9 0,22 0,44 y 0,33 y ahora las presiones parciales van a ser este valor por la presión total y estos valores que tenemos aquí abajo son la presión parcial del gas a la presión parcial del gas b y la presión parcial del compuesto final entonces la k sub p la podemos calcular a partir de aquí voy a reorganizar esto un poco he colocado las presiones parciales de cada gas debajo de la molécula entonces la expresión de la k sub p en este caso sería la presión parcial de a2 b4 entre la presión de a2 por la presión de b2 al cuadrado y esto pues sería lo mismo que decir 6,37 entre 4,24 por 8,49 al cuadrado y esto nos da 0,02 y este sería el resultado del apartado b de este problema pasamos al siguiente y último ejercicio bien en este ejercicio nos dice que tenemos una disolución de cloruro sódico y que le hacemos pasar una corriente de esta intensidad 3 kilo amperios o 3000 amperios y durante dos horas de tiempo y que se nos producen hidrógeno y cloro en un medio básico nos dicen que escribamos las semirreacciones del cátodo y del ánodo que digamos el volumen de cloro que se produce en ciertas condiciones y qué masa de hidróxido sódico se nos forma bien pues vamos a empezar evidentemente por el apartado a tenemos que decir cuáles son las semirreacciones del cátodo y del ánodo entonces ya sabemos que el cátodo es donde se va a dar la reducción cátodo reducción entonces estamos diciendo que el cloruro cl- está pasando a cloro 0 está pasando de menos 1 a 0 por lo tanto el cloro no se está reduciendo se está oxidando lo que se está reduciendo es el agua a hidrógeno entonces la reacción de reducción será h2o a h2 entonces cómo se ajusta esta reacción en medio básico pues básicamente tenemos que añadir tantas aguas como oxígenos sobren en el lado que sobren aquí por ejemplo nos sobra un oxígeno pues tenemos que añadir una molécula de agua y ahora ajustamos los oxígenos en el otro lado con h menos como tenemos dos oxígenos pues tenemos que poner 2 h menos fijaos que aquí tenemos dos moléculas de agua que podemos directamente simplificar y colocar un 2 aquí delante entonces tenemos 4 hidrógenos 4 hidrógenos 2 oxígenos y 2 oxígenos ajustamos ahora las cargas con dos electrones en este lado y esta sería la semirreacción de reducción la que se da en el cátodo entonces en el ánodo que es donde se nos da la oxidación estaremos convirtiendo el cloruro a cloro cl- a cl2 solamente nos falta poner aquí un 2 y aquí dos electrones de más estas serían las semirreacciones que se dan en cada uno de los lados ahora lo único que nos queda es sumar estas dos etapas que nos daría pues dos moléculas de agua más dos cloruros que nos da cloro más hidrógeno más 2 o h menos esta sería la reacción iónica global y si le metiéramos el sodio porque tenemos cloruro sódico nos quedaría 2 h 2 o más 2 na cl para dar cloro más hidrógeno más 2 na o h bien pues ahora lo que voy a hacer es escribir ahí arriba voy a quitar esto y voy a escribir la reacción ya directamente ajustada entonces ahora tanto para el apartado b como para el apartado c necesitamos saber los moles de electrones a los que equivale esta corriente eléctrica para ello vamos a utilizar las siguientes dos ecuaciones esta que dice que la carga eléctrica es igual a la intensidad por el tiempo y esta otra que dice que es igual al número de electrones por la carga de cada electrón que es básicamente la constante de faraday entonces si igualamos tenemos que n por f es igual a i por t y de aquí los moles de electrones serán i por t entre f evidentemente todo esto tiene que ir en las unidades del sistema internacional por lo tanto la intensidad tiene que ir en amperios y el tiempo en segundos 3000 amperios por el tiempo en segundos que será 2 por 3600 que son los segundos que hay en una hora y todo esto dividido entre la constante que son 96 485 y esto nos da 223 con 8 entonces estos son los moles de electrones que han reaccionado en esta reacción bien pues este valor lo vamos a poner aquí arriba y vamos a dejar apartado 223 con 8 moles de electrones y ahora con esos moles de electrones vamos a resolver el apartado b y el apartado c sabiendo que se han usado 223 con 8 moles de electrones y sabiendo que cada dos moles de electrones forman un mol de cloro dos moles de electrones dan un mol de cloro pues de aquí calculamos los moles de cloro que se nos han formado y son 111 con 9 moles de cloro bien pues para saber el volumen que se nos ha formado utilizamos la ley de los gases ideales y el volumen será n rt entre la presión la presión nos la dan la temperatura nos la dan los moles ya los tenemos así que simplemente hay que calcular nos salen 2734 litros de cloro y esta sería la solución del apartado b bien para el apartado c que nos piden la masa de hidróxido sódico formada vamos a tener que hacer prácticamente el mismo procedimiento esta vez vamos a necesitar la masa molecular del hidróxido sódico como pasar de gramos a moles y como nos dan las masas atómicas podemos calcularlo la masa molecular será la masa atómica del sodio que son 23 más 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno y en total nos suman 40 gramos por mol entonces como calculamos la masa de hidróxido sódico que hemos formado partimos de lo mismo 223 con 8 moles de electrones por cada 2 moles de electrones dan lugar a 2 moles de na o h y cada mol de na o h hemos dicho que son 40 gramos entonces el resultado de esta operación nos salen 8 mil 952 gramos de na o h prácticamente casi 9 kilos y esto es todo en cuanto a este ejercicio el último del examen así que nada alumnos por aquí queda este vídeo yo espero que haya quedado todo claro ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de twitter o facebook nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor